Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Si no me conoces, soy tu amigo Pinceladas, hoy vuelvo gente con el Fafnir Ayer les mostré un video que me parece injusto, que huele tanto Muchos les leí las opiniones, no les contesté pero las leí Qué fácil matarlo con un Ares, con un Aves, con muchas cosas me dijeron allí, fíjense Yo les voy a explicar cómo son las cosas, repito La gente chetada de nivel alto, tiene acceso ya, me he conseguido muchos con este drone Tal cual como se los muestro Tiene la capacidad de tener dos microchips que se llaman así Que te dan 80 puntos de defensa durante 10 segundos Si utilizas reparación avanzada serían 160 en total, más este escudo y más esto que se llama supresión De esta forma no es que sea imposible porque sí que lo matan Pero se te hace muy difícil si tú no estás chetado, he allí el dilema Fíjense otra cosita, estas armas me gustaron la combinación pero no son tan efectivas en mapas pequeños Mapas pequeños cambiaría la Wasp y le colocaría más bien dos Igniter Que funciona muy bien porque la Skadi congela y la Igniter cuando congelas al enemigo Vas a poder hacer 20% más de daño y la Igniter funciona muy bien Fíjense, no le coloqué las stand, no le coloqué las stand gente ¿Qué hice? Le aumenta el daño porque el Fafnir no hace mucho daño de por sí Y le coloqué una unidad de nitro porque sí afecta al vuelo Ya lo probé en el Aoyun, no sé por qué no afecta Pero en el Fafnir y en el Hawk sí afecta Los probé dos Uno cae en un punto sin unidad de nitro y el otro cae más allá Cuando tiene unidad de nitro Pero en el Aoyun no funciona igual Debe ser algo loco o un fallo Déjame en los comentarios qué piensas del Fafnir ¿Te gusta más el Fafnir o el Hawk? ¿Por qué te gusta más el Hawk o por qué te gusta más el Fafnir si es que te lo has ganado? Mucha gente está con el hype de que si es mejor que el Hawk o no Yo, mi opinión personal, no, no es mejor que el Hawk todavía El Hawk funciona mucho mejor Pero si tú lo puedes chetar como yo lo hago Si tú eres de esa gente de clan competitivo Porque sé que hay gente de clanes que ven el canal Pues esta opción es muy buena Muy buena Es la mejor que conseguí Probando muchísimas cosas La unidad de nitro te da esa ventaja de más velocidad Y el Fafnir de por sí que tiene mucha velocidad Fíjate un detalle Hay un clan, un dúo del otro lado Es un dúo del clan SM Se llama Molot porque luego lo vi Y son enemigos bastante fuertes Si ustedes se dan cuenta Los enemigos comienzan con la meta que está actualmente Si, Shell, acá hay un Falcon tradicionalista Hay de todo Y bueno, a pesar de eso Yo lo que hago es esquivar a los enemigos Voy por el blanco más fácil Y trato de presionar por la baliza Si, no me quedo allí en un mismo punto Si, la movilidad es bastante importante Entonces la unidad de nitro te da más movilidad Y te vuelve mucho más letal en ese aspecto La Wasp a mí me gusta más Que las cuatro Skadi Si, dos Wasps y dos Skadi Me gustó más En general me gustó más Entonces es lo que te muestro en este video Si Detalles a considerar Si Estos enemigos más los conseguí antes Este mismo dúo Y antes estaba en un trío Si, de clan M Y tenían dos Charangas Y tenían un Un nodense Y me mataron el nodense mío Porque yo maté un charanga Pero no pude matarlos a todos Porque iban caminando los tres juntos Y se me hacía imposible hacerles daño Si Entonces el charanga Como les digo Muy bueno Cuando está con un nodense Acompañado muy bueno Muy bueno Porque aguanta la pela El Fafnir Piense cómo es De verdad que No hace No es que haga un daño Super descomunal Ni volando Ni con las armas No Es un daño normal Te lo pueden matar Muy fácil Si te unes Dos, tres enemigos Y vas en contra Del Fafnir Si que lo puedes matar fácil Pero Todo depende Yo creo que Si le colocamos Si yo le colocaría También Face Chief También fuese Bastante letal Lo único es que yo Voy por el lado De tanquear daño Me gusta más tanquear daño Que utilizar el Face Chief Pero fíjense Cómo presiono No voy por balizas En este punto Ya no voy por balizas Sino simplemente Quiero dar soporte aéreo Constantemente Si Constantemente Disparo Busco blancos Y les voy haciendo daño Para que mis aliados Terminen de destruirlos O bueno Yo le doy la Estocada final Si Pero si ustedes notan Si ustedes notan Ahorita Va a salir un Aumim Y lo voy a matar Muy fácil Si Pero no es porque Este Fafnir Haga mucho daño Sino que el Aumim No estaba maximizado Si no estaba normal Pero te puedes dar cuenta Que te puede pasar a ti Si te consigues un Fafnir Maximizado Con más daño Y con Microchis de defensa Si Porque prácticamente Lo maté Porque yo activé 160 puntos de defensa Y le pude hacer Bastante Bastante Daño Así que Tampoco hay que Menospreciar Al Fafnir Si te lo consigues De frente Porque hace Bastante daño Lo he estado probando En liga diamante En la cuenta De mi esposa Y hace demasiado daño A la Aumim Y al kit Hay que tener cuidado Si ustedes están En ligas bajas Hace demasiado daño Así lo tengas en nivel Ya lo tengas en nivel 12 me parece Que se lo dieron Y hace demasiado daño Fíjense Esta es la parte Del amigo Él se confió No sé por qué No me disparó Desde más lejos No sé Que capaz No sabía Cómo Cómo utilizar Cómo funciona El Fafnir Pero fíjense Él se vino Con el Hawk A tratar de matarme Y yo vuelvo Y yo vuelvo Y activo Los 160 puntos De defensa Y me lo termino Llevando Entonces el Fafnir En estos mapas Como Castillo Como Canyon Es muy Pero muy letal En Power Plant En Dead City De verdad Que no es lo mismo Gente Porque los enemigos Tienden a acumularse Mucho más fácil Y te pueden matar Fíjense Que casualmente Ese que estaba volando Era un Fafnir Y fíjense Lo fácil Que lo matamos ¿Cuál era la diferencia De ese Fafnir? Yo luego Le eché el ojito Porque me salió Varias veces Esos enemigos Y él lo tenía Con Igniter Y lo tenía Con más daño Y no tenía Drón Así como el mío Ese es el detalle Fíjense Lo fácil Ahí ustedes Vieron el ejemplo Devuélvanlo Para que vean Cómo lo matamos De fácil En cambio Fíjense Yo cómo aguanto La pela Aquí Me está disparando Un charanga Me está disparando El homín Me está disparando El Arthur Yo trato de Hacerle un poquito De daño Pero a la final Hago este movimiento Ya que no puedo Con tantos enemigos Fíjense Que todos son Del mismo clan SM Ellos están Me imagino Que diciendo Oh Otra vez Este pajo Así lo matamos Pero Yo termino De irme Por el otro lado Les gano El flanco Y Terminamos Ganando No es por ese Movimiento Pero terminamos Ganando Fíjense Que me voy A hacer otro Flanco Esto Es lo que Me parece Ilegal Y letal Injusto Esta movilidad Tan Tan injusta Porque en los Últimos minutos Tener esta Velocidad Tener esta Defensa Y tener Este Este nivel De hacer daño Cambia todo El final De la batalla Fíjense Ellos estaban Acercándose al Medio Y yo llego Por el flanco Y me llevo A este charanga Y Le gano la espalda A este Arthur Que estaba luchando Por allá Y le hago Bastante Bastante Daño Entonces Estos son Los detalles Gente Que yo les digo Que me parece Que es injusto Del bendito Este Fafnir Yo pienso Que cuando sea Balanceado Le van a quitar Esa velocidad Porque es Injusta Y es Totalmente Loca Totalmente Loca Parece como Si fuese Un Orochi De velocidad Un Orochi Volando Demasiada Demasiada Velocidad Me parece Que es Totalmente Injusto Déjame tu opinión Que te parece Ayer me dijeron Que no es injusto Que es fácil De matar Pero fíjense Que estoy jugando Con gente Maximizada O de muy Muy buen nivel Si Entonces Aquí se puede Dar cuenta Que está Bastante Chetado El Fafnir Con eso Del vuelo Infinito Me gusta Mil veces Más El Hawk Según mi estilo De juego Pero así Como equipe Al Fafnir Hoy En estos Videos Yo me atrevería A utilizarlo Porque me parece Muy buena opción En unos mapas Abiertos En este mapa Lo utilicé Fue letal En Springfield Fue letal En Castillo Fue letal Si En Death City No Death City De verdad Que no fue tan letal Porque me mataban fácil Cuando se unían Varios Pero En mapas así Súper Súper Letal Tener un Fafnir De verdad Que me Me parece Una locura Si te gustó Esta clase De video Dale like Y suscríbete Al canal Que eso Me ayuda Bastante Gente Nos vamos Viendo Despidiendo Les subo Por allí Un video También Del Bendito Carnage Que lo iba A subir Ayer Pero lo subí Hoy Para que lo vean Fíjense allá Vamos a ver Los niveles Para que ustedes vean Había unos Que estaban Este estaba A nivel 90 El Titan Si no me equivoco Estaba a nivel 90 Y no estaba Totalmente Super maximizado Pero estaba Muy bien nivelado A mi opinión Si Y el amigo Si que estaba Chetado Ese si sería Como la opción Muy parecida a mi Y fíjense Que tenía el Fafnir Pero con lanzallamas Una equivocación Porque volando Tan rápido Vas a fallar Todas las lanzallamas De verdad Me parece a mi Si Y de corta distancia Vale caca Y este que estaba También va Bastante bien nivelado Bueno gente Me voy Que la siga pasando Bonito Bye bye Cheg